En Cuenca, tanto el sistema público de salud como el privado están colapsados por la pandemia. No hay camas disponibles. Ingresar al hospital de Lies de estas ciudades, presenciar un drama donde decenas de pacientes luchan por salvar sus vidas, mientras un grupo de médicos triplican esfuerzos para lograrlo. Pero no siempre se puede. Estamos viendo que llegan pacientes más graves a los hospitales. Y eso es porque muchos pacientes empiezan tratamientos en casa, domiciliarios, y ya llegan al hospital con altos requerimientos de apoyo. Antes teníamos 40% de pacientes hospitalizados que requerían terapia intensiva. Hoy son el 70% de pacientes que llegan al hospital que requieren UCI. Esas no son las únicas cifras que dan cuenta de la situación que se vive en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay toda. Los niveles de contagio van al alza. Parece que nada lo detiene. En esta semana en la Azuay hubo 520 contagiados, de los cuales el 70% pertenece al Cantón Cuenca, es decir que tenemos 390 contagiados. En el hospital de Lies incrementó el número de camas, pasaron de 110 a 150 y todas están ocupadas. Las unidades de cuidados intensivos están al 100% y ese no es el problema, sino que hay decenas de personas en lista de espera. Estamos entre 20 a 25 personas desde ya un tiempo atrás en espera de UCI. A ello se debe sumar el hecho de que hay escasez de medicamentos y una advertencia de los distribuidores de oxígeno de que el producto podría escasear desde la próxima semana. Por eso consideran que es hora de tomar otras medidas. ¿Cuál es la razón de los confinamientos? Evitar la libre movilidad y realmente sería una muy buena alternativa. Pero eso depende del Ejecutivo.